Música Estamos en la Fuerza Aérea Argentina Son 75 años de una unidad histórica, de una unidad gloriosa que tiene mucha convivencia con la comunidad así que bueno, para nosotros yo particularmente como jefe represento un orgullo muy grande, un compromiso a futuro y bueno, un día muy especial Carlos Tomba, que es uno de los veteranos de Malvinas que él participó en el bautismo de fuego la primera vez que se utilizaban esta fuerza aérea preguntarle cuáles son las sensaciones hoy, 75 años después de su creación Estar en una brigada como la Cuarta Brigada Aérea que es la cuna de los pilotos de caza es sentirme integrante de una historia de hombres que capacitándose en la especialidad de caza cuando llegó el momento y la patria nos llamó porque había sonado el caín demostraron que la formación, la capacitación y su experiencia eran suficientes para combatir con nuestro enemigo todos ellos fuimos formados, educados y capacitados en esta brigada como dice Carlos, también tenemos aquí, se enseña a pilotos de caza que es una escuela en donde es la única en Argentina, aquí en Mendoza y aquí es el encargado de hacerlo, que viene gente de todo el mundo Sí, bueno, primero agradecer la participación del 75 aniversario como podemos ver acá la aeronave Pampa de producción nacional en la cual utilizamos para realizar la única escuela de caza de aviadores la cual nos llena de orgullo y a la vez nos exige para estar a la altura de circunstancias para representar con la dignidad que se merece nuestra herencia que nos dejaron nuestros pilotos de caza anteriores que tuvieron tan renombrado participación durante los conflictos de Atlántico Sur Hoy Mendoza cuenta con 6 helicópteros, ¿es así 6 helicópteros? Sí, es correcto, me voy a hacer, si me permitís eco de las palabras del señor jefe de brigada aprovechando estos 75 años de aniversario de nuestra querida cuarta brigada aérea hemos aprovechado a hacer la presentación de nuestro quinto lama adquisición recientemente de la Fuerza Aérea Argentina y que lo logramos contar en el tercer escuadrón de búsqueda y rescate en Alta Montaña Gracias por ver el video